Estos son los nuevos bolígrafos que nos acabaron de llegar, vienen en una presentación muy útil, una presentación de madera muy bonita, ideal para regalar, ideal para aportar para todo lado Como podemos ver en este momento, vamos a escoger cualquiera, vamos a destapar este, pueden ver, vienen con sus tres baterías, fuera de las baterías que ya viene incluida el bolígrafo Es totalmente en aluminio y viene con linterna y con mira láser para conferencias, para estudiantes, para llevar en todas partes En este momento vamos a proceder a hacer la respectiva demostración de este bolígrafo En estos momentos vamos a proceder con esta, si unimos este botón, miren como alumbra, es el dispositivo mira láser Y si unimos el siguiente botón, este, alumbra linterna LED, si, viene con dos funciones, linterna LED y con mira láser Fuera de eso, el bolígrafo es muy original, muy especial para regalar, ideal para aquellos que no encuentran el regalo ideal Aquí se lo tenemos, el precio es muy económico, ¿por qué tan económico? Porque lo recogemos directamente del puerto de Buenaventura, por eso es muy económico, si, gracias ¡Gracias!